Hola amigos de Natcar.com, soy Isabel del Ángel y en esta ocasión estamos probando la nueva Suzuki Vitara. Desde que llegó a México, Suzuki introdujo la gran Vitara y la Vitara, pero esta ocasión, la 2016, es totalmente remodelada, como lo podemos ver desde el diseño de su fascia y las líneas que son un poquito más modernas. Pero independientemente de los cambios estéticos, una de las nuevas modalidades de la Suzuki Vitara es que cuenta con tracción en las cuatro ruedas. Esto no significa que sea 4x4, es simplemente tracción en las cuatro ruedas que junto con su altura con respecto al piso, nos permite transitar por terrenos irregulares, por calles empedradas o simplemente por nuestra ciudad con la que cuenta con muchos baches, muchos topes, tiene la distancia con respecto al piso muy adecuada. Esta Suzuki Vitara yo sinceramente la recomendaría como para más familias pequeñas o jóvenes matrimonios, porque su espacio interior no es muy grande, caben cuatro adultos cómodamente sentados, pero si quiere agregar una persona más, pues sería muy apretado. La distancia entre las piernas es algo corta, la cajuela sí es amplia. Aparte, es más pensado para la ciudad porque el motor es algo pequeñito, es 1.6 litros y le cuesta trabajo al arrancar, le cuesta trabajo despegar de cero. Pero para la ciudad funciona muy bien. Con el equipo de sonido incluido no tendrás problema para escuchar la música desde el iPod, memoria USB o tarjeta SD. El audio no presenta distorsión importante al aumentar el volumen y tampoco se convierte en algo estruendoso, sin embargo, se nota una falta de profundidad en los sonidos graves. Para la ciudad es un modelo cómodo, ¿por qué? Porque por su tamaño puedes encontrar fácilmente un lugar para estacionarte, así como por su dirección es muy fácil y rápido maniobrar. La verdad es que es una muy buena opción dentro de su segmento, la Crossover Suzuki Vitara 2016. Síguenos en nuestras redes sociales.